Pequeñas diferencias, ¿verdad? No sé, bueno. Pablo Pérez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Un saludo. Nada, ¿cómo te quedas? Lo primero, triste país en el cual el Congreso de los Diputados se utiliza para insultaros y para insultar a la Guardia Civil, lamentable, asqueroso, patético, nauseabundo y todos los calificativos que le pudiéramos poner. Pero, ¿cómo te quedas, Pablo, si te digo que la gente que coló, dos diputados en concreto de Vox, que coló un altavoz para que en un determinado momento, por lo menos, se les aguara la fiesta para que la que la arre, pues quedase un poquito chamuscaíllo? Están pidiendo en estos momentos que sean suspendidos del Congreso por haber hecho eso. No sé cómo te quedas, Pablo. Pues la verdad es que, bueno, me sorprende si esto realmente se lleva a cabo porque lo que es realmente llamativo es que en la sede del Poder Legislativo se esté poniendo en duda el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ya no solo eso, sino que se esté poniendo en duda el Poder Judicial. O sea, en la sede parlamentaria del Poder Legislativo, ojo, se está poniendo en duda al Poder Judicial, porque hay que recordar que no solo iban en contra de la Policía Nacional, sino también de los jueces, en este caso, ¿no?, que han tomado esas decisiones. Hay que fijarse que ese es el hecho grave, ese símbolo, ¿no?, el símbolo de que un Poder Legislativo está poniendo en duda al Poder Judicial. Creo que es de una gravedad bastante importante. Creo que se está dando más importancia al mero hecho de que sonase el himno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, algo que, evidentemente, en una sede como es el Congreso de los Diputados no tendría por qué extrañar a nadie. Y no se le está dando importancia a ese hecho simbólico que acabo de comentarte, ¿no, Carlos?, que creo que es muy, muy grave. Totalmente de acuerdo, Pablo. Te hago una pregunta que, si quieres, hasta la contesto yo por delante antes de hacerla, sí, ¿vale?, y la pregunta es la siguiente. ¿Estamos en una campaña orquestada para restaros autoridad, para quitársela a la Policía Nacional, simple y llanamente, porque sois los ejecutores de unas leyes aprobadas del sistema o de la forma más democrática posible? Pues estamos viendo que sí, y lo estamos viendo porque, además, nuestro máximo responsable, en este caso, que nosotros, que el señor ministro del Gobierno, vemos cómo da una y otra vez la callada por respuesta, cómo se pone de perfil, deja que ocurran este tipo de actos sin salir a defender, evidentemente, las funciones y los actos de nuestros compañeros, y cabe recordar que esos seis de Zaragoza, como los nombran ellos, son seis personas que fueron detenidas no solo por un atentado contra la gente de la autoridad, sino también por lesiones y por desórdenes públicos, que están condenados, recordemos, en un primer momento, a seis años, recurrieron esa condena, y al final la audiencia lo que le hizo fue aumentar todavía un año más esa condena, ¿no? Entonces, cabe recordar que la actuación de nuestros compañeros fue corroborada en un primer momento por el Tribunal Superior de Justicia y después por la audiencia, en este caso, que les dio la razón y, evidentemente, sí dictó esa sentencia, ¿no? Déjame que te pregunte por la última cuestión que os está atormentando, que es esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con la que os quieren quitar autoridad, con la que os quieren rebajar ese testimonio, esa presunción de veracidad, con el que os quieren quitar medios de actuación, con lo cual tendréis que pasar al cuerpo a cuerpo en intervenciones de las UIPs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso? ¿Se ha atendido en algún momento a vuestros deseos de que podáis tener capacidad para mantener la ley y el orden? En principio no, Carlos. En principio no se ha respondido a nada. Sí estamos trabajando muy duramente en todo esto y sí es cierto que, bueno, tú has descrito un montón de hechos con respecto a esta ley, pero hay uno para nosotros que es básico y fundamental. Es el hecho de que se quiera anular ese artículo por el que se puede sancionar por la falta de respeto a la gente de la autoridad, pero ese lo sustituyen por otro artículo en el que se sanciona a la gente por una incorrección con la ciudadanía. Ojo, incorrección. No habla de falta de respeto, sino de incorrección. O sea, que mientras yo identifico a una persona y me está llamando de todo, no puedo hacer nada. Pero si al bajarme del coche se me ha olvidado, por ejemplo, el saludo, se podría entender como una incorrección y evidentemente la otra persona que está hasta arriba de insultos hacia mi persona no le va a pasar nada, pero yo por no haber saludado voy a ser sancionado. Entonces, bueno, es completamente surrealista, Carlos. En resumidas cuentas, que os quieren situar en una posición en la que no os atreváis, perdón, por el miedo a las sanciones a hacer cumplir la ley y el orden, básicamente. Efectivamente, efectivamente, Carlos, tal cual. Yo estoy viendo que esto es una defensa más al infractor, al malhechor, que una defensa realmente de la ley que se está convirtiendo en un libertinaje más que una libertad. Pues Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, además sé que andabas con prisa y siempre nos atiendes de mil amores. Un abrazo enorme y espero, espero que os hagan caso en algo, porque si no los que lo vamos a pagar, vosotros por delante, pero nosotros también lo vamos a pagar, por supuestísimo. Un abrazo enorme, Pablo. Un abrazo, buenas noches, Carlos. Pues esta es la tesitura que tenemos, la triste y gloriosa tesitura. Quiero que escuchemos, Jaume Asens, una de las personas, separatista, él aparece grabado, una grabación de las que se incautaron el 1 de octubre, aparece grabado ofreciendo a los golpistas del 1 de octubre apoyo, él era teniente de alcalde, tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, y él aparece ahí grabado diciendo, os ponemos a vuestra disposición nuestras instalaciones. Es un aguerrido gudari, un luchador ahí combatiente, pedía garantías de que la responsabilidad penal no le tocase a él. Una cosa maravillosa, los valientes revolucionarios de salón y de boutique. Bueno, pues esta persona, escúchenle, es el que da lecciones de, se han vulnerado líneas rojas.